Desde que se presentó en nuestro país la segunda generación del Onyx se convirtió en uno de los modelos más vendidos de la marca gracias a su buen nivel de equipamiento, su oferta tecnológica y por supuesto el buen desempeño de su motor turbo hoy en día es uno de los modelos referentes en su segmento, un modelo que está disponible en carrocerías sedan y hatchback donde la versión RS muestra el carácter más juvenil y deportivo de este modelo Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Chevrolet Onyx Turbo en su versión RS uno de los hatchbacks subcompactos más interesantes que se puedan adquirir en nuestro mercado A diferencia del sedan que tiene un aspecto más familiar, el Onyx Turbo en su versión RS apuesta por un look mucho más atrevido por ejemplo, en la parte frontal la parrilla tiene un acabado en forma de panal de abeja mientras que el corbatín y otros elementos son de color negro en cuanto al conjunto óptico presenta unos faros halógenos de proyección mientras que las luces día son en LED y están aquí ubicadas en la parte de abajo el bumper es muy deportivo y en este lugar se encuentra el emblema de RS que hace referencia a Rally Sport lateralmente esta versión 5 puertas es 31 centímetros más corta que la carrocería sedan gran parte del techo está pintado en color negro y como parte del paquete RS los rines son de color negro también son de 16 pulgadas exclusivos de esta versión los cuales están cubiertos por llantas en medida 195-55-16 lo que más me gustó es esa buena pinta que ofrece sin importar el color de la carrocería y en general el diseño se complementa con los faldones laterales que realzan ese look deportivo y estas barras de techo que sirven para llevar bicicletas o una maleta adicional atrás me gustó el diseño de los stops con dos líneas que no son en LED pero que lucen muy bien por supuesto resalta el emblema del corbatín en negro además del emblema de RS en el costado derecho pero lo que más me llama la atención es este spoiler en color negro brillante junto con el bumper en color negro mate donde se encuentra una luz antiniebla en la mitad y en los costados y con diseño vertical se encuentran los reflectivos y lo que resulta curioso es que a pesar de ser una versión de enfoque deportivo la salida de escape está completamente oculta ya en términos de practicidad el Onyx Turbo RS ofrece un maletero o baúl de 275 litros una cifra promedio para su categoría la verdad es que es un espacio suficiente para meter maletas y morrales e ir de paseo con los amigos ya que este auto tiene un enfoque más juvenil el espaldar de las sillas traseras se puede desplegar en proporción 40-60 para llevar objetos largos y debajo de esta cubierta blanda se encuentra la llanta repuesto reducida o temporal igual a toda la gama Onyx en cuanto a las medidas este hatchback está construido sobre la moderna plataforma GM de Chevrolet sobre la cual también se fabrica la nueva Tracker así este modelo mide 4,16 metros de largo 1,73 metros de ancho incluyendo los espejos y 1,47 metros de alto mientras que la distancia entre ejes es de 2,55 metros de esta forma resulta ser ligeramente más largo que un Mazda 2 Sport o un Kia Rio y es del mismo tamaño que un Toyota Yaris hatchback pasando a conocer el interior el Onyx Turbo RS sigue la misma línea y estilo de las otras versiones del Onyx Turbo con plásticos rígidos por todo el interior de la cabina pero donde se destaca esta pieza que simula fibra de carbono y algunos acolchados en las puertas en general predomina el color negro en todo el interior del carro que combina con algunos acabados cromados de algunas piezas este piano black, este borde que se ve muy bonito, la verdad muy elegante y por supuesto el color rojo de las salidas del aire en cuanto al volante viene forrado en cuero y tiene la base plana que le da ese toque de portabilidad a esta versión con costuras rojas y el emblema de Chevrolet o del corbatín negro en la mitad por supuesto se puede regular tanto en profundidad como en altura y trae algunos botones como por ejemplo de este lado podemos manejar el control de crucero con limitador de velocidad y de este lado el centro de entretenimiento el panel de instrumentos es análogo con dos relojes grandes uno para medir las revoluciones y el otro para el velocímetro y vienen en color rojo también muy deportivo en el centro presenta un pequeño computador de a bordo donde podemos ver algunas funciones de viaje o alertas que puede presentar el carro pasando a hablar de las sillas la verdad es que ofrece una muy buena posición de manejo y algo bien interesante es que esta versión cuenta con los apoyacabezas integrados a las sillas los acabados son en vinilo con costuras rojas y tela que le dan ese toque de portabilidad a este auto y por supuesto se puede manejar o ajustar manualmente pero muy fácilmente pasando a la consola central tal vez lo más relevante es la pantalla táctil de 7 pulgadas que la verdad tiene muy buena definición definición y por supuesto cuenta con el sistema MyLink que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto que me gustó que trae estos botones exteriores para acceder fácilmente a algunas funciones y la verdad es que es muy rápida y tiene muy buena definición el sistema MyLink además equipa conexión Bluetooth el cual permite sincronizar dos celulares al tiempo y además podemos también tener conexión a internet Wi-Fi en el carro gracias a una de SIM y a una antena externa que usa la red 4G LTE de Claro esto es un servicio que se puede adquirir adicionalmente con un costo por supuesto eso sí sin duda el Onyx Turbo tiene la mejor conectividad de su segmento pues la amplia cobertura de esta tarjeta permite conectar hasta 7 dispositivos de forma simultánea en un radio de 15 metros a la redonda adicionalmente esto permite usar todos los servicios del asistente OnStar exclusivo de Chevrolet que es muy útil en temas de seguridad y emergencia como por ejemplo en caso de accidentes tendrás una asistencia rápidamente si roban tu vehículo OnStar ayudará a recuperarlo rápidamente o si necesitas asistencia médica ante cualquier emergencia el sistema funciona 24-7 entre muchos otros servicios de ayuda más abajo están las perillas para manejar el aire acondicionado que es manual, un buen espacio donde poner el celular con un puerto USB y una toma de 12 voltios la palanca de cambios que la verdad es muy estilizada me gustó, espacios donde meter monedas, dos portabotellas el freno de parqueo que es manual y el resto pues es muy similar a todas las versiones del Onyx Turbo en cuanto al equipamiento tal vez me hizo falta que tuviera Zoom Roof para esta versión la cámara reversa o el aire acondicionado automático sin embargo el Onyx Turbo RS trae lo esperado por su precio y además de lo que les conté ofrece espejos eléctricos vidrios eléctricos One Touch bloqueo central el sonido es de seis parlantes trae sensores de reversa y la llave es convencional entre otros accesorios pasando las sillas traseras la verdad es que ofrece muy buen espacio principalmente para dos personas miren la distancia en las rodillas en la cabeza pues dos adultos van a ir muy bien para esta categoría de vehículos que me gustó que trae dos puertos USB de carga y los acabados de las sillas que la verdad pues hacen que uno quede muy cómodo no trae apoyar brazos pero me gustó mucho esta simulación de fibra de carbono igual que en el panel frontal y el acabado de los parlantes otro punto a destacar es el elevado nivel de seguridad del Onyx Turbo RS ya que logró cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP puesto que trae seis airbags frenos ABS con EBD asistente arranque en pendientes controles de estabilidad y tracción apoyacabezas y cinturones de tres puntos en todas las plazas y anclajes ISOFIX para las sillas de los niños entre otros elementos y otro de los puntos interesantes del Onyx Turbo RS es su motor ya que a diferencia de sus principales rivales que montan motores aspirados de 1600 centímetros cúbicos el nuevo Onyx Turbo equipo motor de un litro de tres cilindros el cual desarrolla 115 caballos de potencia y 160 Nm desde las 2000 revoluciones por minuto para complementar ese toque deportivo esta versión solo está disponible con caja mecánica de cinco velocidades que la verdad me sorprendió ahora voy a comprobar la aceleración voy a desactivar el control de tracción solo para esta prueba voy a fondo 2000 la verdad arranca muy bien la caja es muy corta llegamos en 80 y según la ficha técnica en 10.1 segundos ya estamos en 100 kilómetros por hora la verdad es que tiene una muy buena aceleración me dejó sorprendido este motor de un litro turbo de tres cilindros jala muy bien y no solo eso acelerando sino también a la hora de hacer sobrepasos en carretera ahí voy por ejemplo en cuarta pongo quinta o incluso en manejo en ciudad cuando estás en primera, en segunda o en tercera la caja es muy corta que también me ha gustado que tiene muy buena insonorización la verdad es que no se siente mucho los ruidos del motor o los ruidos externos y la suspensión tiene una suspensión pues muy suave muy acorde a este vehículo y que me ha gustado mucho que a pesar de ser un motor de tres cilindros la verdad es que no se siente la vibración del motor tampoco en la palanca algunos otros modelos de otras marcas se siente la vibración de los tres cilindros en este carro pues está muy bien calibrado y con respecto al consumo de combustible que a ustedes les gusta siempre saber en mi prueba me dio más o menos que este carro hace unos 50 kilómetros por galón de gasolina extra recuerden siempre poner gasolina extra en los motores turbo de Chevrolet y de cualquier marca si pones gasolina corriente el carro te va a funcionar pero con el paso del tiempo te puede presentar desgaste en algunas piezas del motor igual recuerden que el consumo depende del manejo de cada persona y así como acelera pues también frena muy bien a pesar de que tiene frenos de tambor en la parte de atrás y adelante pues obviamente son de disco teniendo en cuenta que este carro pues tan solo pesa 1.087 toneladas o sea un poco más de una tonelada y algo que me ha gustado es que aquí en el computador de abordo trae unos gráficos para optimizar la conducción en este momento por ejemplo el índice eco te salen unas barritas donde te dice si estás teniendo una conducción eficiente si yo lo cambio me va a sacar el promedio o sea la tendencia del consumo y si lo cambio nuevamente me va a sacar el promedio menor con el promedio mayor y el mejor que has tenido la verdad pues muy interesante para tenerlo en cuenta y tener una conducción mucho más eficiente en otros aspectos de la conducción hay que resaltar que la suspensión es suave para su tamaño y categoría tiene buena altura con respecto al piso y así no sufre mucho con los resaltos y las malas calles de nuestras ciudades la verdad es que también brinda un buen control en las curvas la dirección es bastante precisa y a pesar de tener frenos de tambor en el eje trasero los frenos tienen un buen rendimiento aunque la ABS a veces interviene de forma brusca en general el Onix Turbo RS no es que sea un carro más brioso que las demás versiones al tener las siglas RS pero por su pinta deportiva se va a dar más atractivo y se podrá disfrutar totalmente en ciudad y en carretera eso sí no cabe la menor duda que su chasis podría soportar algo más de potencia y eso se lo dejamos a la marca a ver si más adelante se anima a ponerle el motor de 1.2 litros Turbo como se vende en algunas versiones del Onix en México realmente es un auto que cumple con la misión de ofrecer un manejo divertido a un costo razonable y si bien le faltan algunos detalles de equipamiento y quizá podría tener mayores diferencias mecánicas con las demás versiones del Onix esta versión RS sobresale por su diseño la conectividad la dotación en seguridad y la posibilidad de ofrecer un manejo emocionante en el día a día en su versión RS el Onix Turbo ofrece un look mucho más llamativo sumado a un gran desempeño del motor Turbo por lo cual es fácil entender porque este modelo ha sido todo un éxito para Chevrolet en Latinoamérica en realidad se nota el empeño de la marca por ofrecer un auto ganador frente a los múltiples competidores que se encuentran en su categoría el precio de la versión RS y de todas las versiones lo encontrarán en la descripción del video ¿qué les parece? ¿les gustó el nuevo Onix Turbo y más en esta versión RS? déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!